Marta Silva Pérez Miriam Valverde Núñez Rosa María González López Ana María Moreno Prats Marta Rodríguez Virao Cánida Rodríguez Medina Miguel de Rodríguez Ahora sí que te he dado la cabeza Alcaide Valero Cantista Paeta Juan Bueno, i ara acabo de gravar una miqueta Grava-la, grava-la Es m'ha d'anar a cantir Deixa temps, eh, que vull que... Carmen Cabello Muerta Deixo tres minutos, ara Joan Miriam Valverde Núñez Miriam Valverde Núñez Marverde Núñez Marverde Núñez No, ahí Joan, mamá Ah, ahí Joan Victoria Sanchez Huenta Grosso, ahí Joan Marverde Núñez Marverde Núñez Marverde Núñez Mira, muy bien Marverde Núñez Marverde Núñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!